Sola Sola, que en el invierno azul la muerte rompió el velo Sola, que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo Sola, desheredada y sin dinero Sola, como una estrella que cae del cielo Sola, frente a un abismo que habita el nieve Sobreviviré Aunque la vida me acepte su golpe mortal Aunque la noche de niebla me impida a mirar Esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré Aunque la soga del tiempo me quiera matar Aunque la pena me jogue cada vez despertar Sobreviviré Esta vida que tengo y que es la mía Sola, porque quiso mirar y a nadie ella encontraba Sola, porque quiso gritar y el llanto la callaba Sola Sola, sin ilusiones rompió el velo Sola, frente a una noche sin luz ni cielo Sobreviviré Sobreviviré Aunque la vida me acepte su golpe mortal Aunque la noche de niebla me impida a mirar Esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré Aunque la soga del tiempo me quiera matar Aunque la pena me jogue cada vez despertar Sobreviviré Esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré Sobreviviré Aunque la vida me acepte su golpe mortal Sobreviviré Aunque la noche de niebla me impida a mirar A esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré Aunque la soga del tiempo me quiera matar Aunque la pena me jogue cada vez despertar Sobreviviré 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 A esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré A esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré